Todos estos días me la he pasado pensando en algo. ¿Qué tal si vamos a Mercurio? Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. Aquí hace mucho calor. Cuando empecé a ver el primer material, me asombré de ver el desarrollo y el impacto que tienen en los niños este tipo de estrategias Eureka, porque son muy polifuncionales. Van desde sociales, ciencias, matemáticas, artes. Y eso es fundamental porque los estudiantes se sincronizan con lo que uno quiere enseñarles y sobre todo lo retienen en la mente. Desde aquí, ¡guau! ¿Puedo observar la Tierra? A mí el personaje de Iris me gusta mucho, sus colores y todo. Pues en este caso, Iris, cuando nos presentan esos videos tan novedosos, supremamente diseñados, yo digo, yo también puedo transmitirlo a los estudiantes con esa idea para potenciar sus mentes, porque el niño aprende jugando. Estoy gozándome el momento, parece que yo estuviera en ese momento antigravedad allá en la nave, en el espacio, y debo transmitirlo a los estudiantes con esta idea tan poderosa de Iris y de Eureka. Muy chévere su forma de ser, como nos explica, y dice muchos datos importantes. Lo que yo he hecho es tomar lo que hacen camarógrafos, cineastas, a través del celular, la cámara, y que miren fenómenos, por pequeños que sean. Un anochecer, un atardecer, todo se puede convertir en ciencia. Un eclipse de sol, la corona de sol se puede ver. Hay que mirar todos los fenómenos, pero hay que saberlos transmitir. Y hay que pensar en que ellos van a ser adultos y que hay que, en la niñez, empoderarlos, darles esas herramientas motivadoras. ¿Quién será el próximo científico para la NASA, para la Unión Europea? Proyectarnos desde la tecnología es fundamental. Realmente es enriquecedor y hay que seguir trabajando con estos recursos para lograr objetivos muy importantes. URECAE es un inspirador de sueños y es una herramienta que me parecería genial y estratégica. Ojalá que se continúe en el tiempo, sería espectacular. ¿Quién será el próximo científico para la NASA, para la NASA, para la NASA, para la NASA? Gracias.